Con las manos así Con los manos así Con cariño Eso Ellas son Los cariños limos USA ¡Hey! No tengo tu amor No soy feliz No quiero la muerte si no tengo tanto No quiero vivir si me abrazamos tú ¡Hey! Eso Quiero la muerte si me abrazamos tú Entendamos ¡Los chicos! ¡Los amigos! ¡Alegantamos! Y ahora lo acompañamos con la palma de salida Y acompañamos con la palma de salida Y ahora lo acompañamos con la palma de salida Con la palma de salida 4 ya él e o o del 1 Chico Soteiro Salgo Lo Alvará Che homeowners Chico Soteiro Val ito Help 3 Lo Alvará a 할�ga Eso mucha. No me pierdas así, estamos. Cariño Chita, Cariño Chita. Cariño Chita, Cariño Chita. Cue, escue, 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 escue. en la pared como se mueve con las manos en la pared como se mueve con las manos en la pared como se mueve con las manos en la pared como se mueve con las manos en la pared como se mueve con las manos en la pared como se mueve ahí guau go ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso, parejas! ¡Viste hoy! Sí ¡Fuera! ¡Ahora hacemos una bailarina, parejas! Hacemos una bailarina ¡Fuera! 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 ¡Oh, my God! ¡Así quiero ver cómo se apantean! ¡Ven, pa, zap, palito! ¡Pap, palito! ¡Pap, palito! ¡Vamos, palicas! ¡Así quiero ver cómo se apantean! ¡Sí! ¡Alema, cargue el zapatito, por favor! ¡Zapatito! ¡Y eso! ¡Ven, eso! ¡Ven, eso! ¡Ven, eso! ¡Ven, eso! ¡Ven, eso! ¡Ven, eso! ¡Y eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!